¿Lo puedo saludar al pelado? ¿Lo puedo saludar? Al pelado Almeida. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pollo? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, ayer terminamos nuestro torneo, entramos a los play-offs y bueno, un partido lindo. Por penales quedamos eliminados, pero fue todo un año deportivo, terminó siendo positivo. Sí, ¿y vos sabés que me sorprendía hoy porque leía, como que no asegurabas tu continuidad? ¿Te querés ir? No, no, dije que me iba a tomar unos días para pensar realmente en lo que se arma un equipo para el año que viene. Estoy en un equipo donde, si bien acepté venir porque era un desafío grande para mí como entrenador, entrenar un equipo con poco presupuesto, a ver hasta dónde llegaba. Y bueno, creo que hoy día estamos para modificar eso. Por intermedio del trabajo se han conseguido cosas que en otro momento en este club no se conseguían. y no sé si el dueño está predispuesto a lidiar a San José, ya que se hace difícil luchar contra los equipos que realmente, digamos, se fortalecen cuando juegan con sus inversiones. Y bueno, hay una diferencia entre ellos que invierten y el equipo nuestro, que es entre el último y el anteúltimo que ha invertido. Prácticamente no ha invertido casi nada. Yo pensé que tenías ganas de venir a dirigir a la Argentina. No, no. No, yo todavía tengo dos años de contrato. Pero siempre voy buscando lo que es estar en el cómodo. Y creo que ahora hay mucho tiempo acá, digamos, dentro de esta incertidumbre de la pandemia y también cortar los campeonatos como se cortan acá, que de repente tenés tres meses de vacaciones, como que hay que tomarse un tiempo, hay que planificar ahora quiénes se van, quiénes van a venir, quiénes se quedan, manejar el presupuesto con el director deportivo. Bueno, ahí hay mucho trabajo todavía por hacer. Estamos discutiendo acá de Club Copero, institución Copera. Y yo decía, en mi opinión, que Gallardo transformó a River en Copero. Que Boca era una institución más copera hasta que llegó Gallardo a River. Hoy Boca como institución seguramente es más copera, pero Gallardo lo transformó a River en un equipo copero. No sé si coincidís. Sí, más que un equipo copero, lo convirtió en un equipo ganador, un equipo competitivo en todos los torneos que ha jugado. Porque si bien por ahí falta algún torneo local, pero ha llegado a la final. Entonces, creo que lo ha convertido en equipo ganador. No sé si copero o no. Porque los coperos son por épocas, creo, ¿no? Hubo una época que lo fue Boca. Esta época es River. Años más atrás ha sido Independiente. Y son épocas. Pero sí ha convertido en equipo ganador. Lo que pienso. Matías, obviamente hoy también Gallardo, y era un tema de discusión, empieza ahora la verdadera Copa Libertadores. ¿Tiene que ver el pasado en la Copa Libertadores, por lo que vos mirás de fútbol y por tu experiencia, o tiene que ver mucho más lo que viene ahora el mano a mano, el ida y vuelta, tanto para Boca, para River y para el resto? Perdón, me dijeron cómo era. No, si tiene que ver el octavo de final, ahora el ida y vuelta. Porque la verdadera Copa, dijo Gallardo, es la que empieza ahora. Si vos coincidís con esto, que empieza la verdadera Copa, la de ahora, y que no cuenta lo anterior. Sí, todo cuenta. Todo cuenta, porque para llegar a esta instancia tiene que haber ganado. Entonces, ahí es como sacamérito. Y hay un mérito de llegar a esta instancia. La Copa arranca un día y termina un día, ya se sabe, por calendario. Después hay fases que vas pasando. Y lo importante es ir pasándola. Sí arranca, digamos, la parte más competitiva por ahí, porque es la parte más linda, la que tenés que ganar sí o sí para seguir. Matías, recién vos estabas enganchado, seguramente, y estabas escuchando la discusión en la que estábamos envueltos. Ahora, tenés dos años de contrato ahí, es verdad. Y nosotros acá estamos en una semana hermosa, porque empiezan los octavos de la Copa, es toda una locura. Tienen partidos difíciles, Boca, River, Racing. ¿No extrañás todo eso? ¿No extrañás como director técnico? Pero es verdad que desde afuera a veces se dice, qué locura, pero meterte otra vez dentro de esa locura. No, no, yo quiero estar lejos de la locura. ¿Lejos de la locura? Está demasiado locura, demasiado vivido en la locura yo, ¿no? Yo quiero estar muy lejos de la locura. Yo quiero vivir mi vida en paz. Yo quiero disfrutar de lo que hago realmente. Y cada cual disfruta como siente y es respetable. Las locuras, soportar tantas locuras, muchos entrenadores han terminado enfermos. Usted un día saque en cuenta de cuántos entrenadores, preparadores físicos han terminado con enfermedades. Yo no quiero hacer esa parte, no. Yo disfruto el fútbol, yo amo el fútbol. Para mí haber quedado afuera ayer fue como quedar eliminado de la mejor Copa del mundo, porque lo vivo con el mismo amor que lo puedo haber vivido en Argentina, cuando jugaba en Italia, cuando jugaba en España, el tiempo que estuve en Noruega, cuando jugaba en el Mundial. Pero para la gente no es un drama. Siento el mismo fútbol. No es un drama. Para vos, a vos sí te molesta, pero la gente no lo vive como un drama. No, no. Y no están pidiendo que se vaya Almeida. No, no, no. La gente, somos en todas partes del mundo iguales. Somos críticos, somos autodestructivos, somos pensantes y como todo el mundo. Digamos que esto no se modifica. Acá yo pasé un periodo de una tormenta muy grande que estábamos prácticamente con poco oxígeno. Cada partido que jugábamos nos metían cinco goles, seis goles, siete goles. Y bueno, creyeron en un proyecto y terminamos revirtiendo la situación. Creo que esto en otra parte del mundo no hubiese sucedido. Ahora, pelado, ¿no te aburre un fútbol que por ahí no tiene esas energías que tenemos nosotros? Esa locura que vos decís, estamos todos locos en Argentina. Pero no sea un momento que te aburre decir quiero ir otra vez a la Argentina, quiero pelear. No, a mí ¿sabés qué me aburre? ¿Qué? A mí me aburre. Yo hace 30 años que estaba en el fútbol, escuchaba siempre lo mismo. Eso me aburre. El fútbol no me aburre porque, no sé, dar manija a alguien, criticar a alguien, no varía. Digamos, opinarles, digamos, son todos opinólogos. Y yo el fútbol que siento no es de reflectores. Mi fútbol lo siento como lo trabajo. Yo desearía jugar a la pelota, no juego más. Esta es una nueva profesión que tengo un trabajo, pero lo amo, amo, amo. Hoy, por ejemplo, fue el último día, nos tenemos que despedir por el tema del protocolo, que no podemos ni seguir entrenando. Y realmente me conmovía en saludar a los jugadores, en saber que no voy a poder estar todos los días en la cancha, en el vestuario. Yo amo eso del fútbol. Pero el fútbol en la Argentina es una carnicería. Es una carnicería, vos decís, en la Argentina el fútbol. No, yo no estoy... No, no, es como... Se vive con otra pasión, y con una pasión que a todos nos ha gustado, y nos gusta. Pero bueno, hay momentos que nosotros, o el ser humano decide dónde quiere estar. Ahora, vos no aspirás a dirigir la asociación. ¿Cómo quiere vivir? Dirigir la asociación. Gracias. 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 Gracias.